La Casa Blanca de Barcelona, ¿podría llegar a perderla, Shakira? Bueno, es una de las tantas posibilidades. Acá todo puede pasar, sinceramente, todo puede suceder. La realidad es que Shakira ya habría comenzado a charlar con gente de su entorno o abogados para asesorarse un poco más. Lo cierto es que Piqué, por lo tanto, está realizando una suerte de estrategia. Y esto es lo que está molestando y mucho a Shakira. Porque, ¿qué es lo que está diciendo, más allá del tema de los millones y esta casa que hay en común, que quizás es lo que enoja a Shakira y hace que se adelante y dé un paso más fuerte que Piqué? Piqué está diciendo que él tomó la decisión de separarse de Shakira. Y esto está molestando y mucho. Y es tanto está molestando que Shakira ya está comenzando a dar pasos sobre el tema económico, la posible división de bienes. Pregunto algo, ¿es importante? Bueno. No, no, pregunto acá. Voy a decir porque Piqué es un comemonedero. ¡No, pero Luis! Y te voy a explicar porque... ¿Cómo un comemonedero? Esto lo digo con conocimiento de causa porque ustedes saben que en determinado momento Piqué, Gerard Piqué, estuvo con Shakira a propósito del casamiento de Leo Messi. Y mucha gente muy amiga mía, muy amiga mía, que tiene que ver con el casino, dice que Piqué nunca atendió a Shakira, se la pasó timbiando desde que llegó hasta que se fue salvo, que ha tenido pérdidas gananciales impresionantes con respecto a apuestas y grandes apuestas que él ha generado. Y que la gente le llamaba la atención la manera violenta y maleducada con que trataba a su mujer de 12 años. Entonces todo apuntaba que esto iba a terminar como terminó, porque la gran generadora... No nos olvidamos de una cosa. Piqué no fue una estrella del Barcelona. A ver, conmigamos eso. Fue una estrella del Barcelona estando Messi en el medio de todas las estrellas, ahí acompañante. Era figura de la selección también, Diego, no le bajemos el bien. Era figura, era un queso. ¡Ay, de una! Yo, en Vitoriano Arena, no lo inscribo. Porque además me come el monedero de la tesorería. Yo quiero escribir algo. Yo si soy Shakira, que no soy Shakira, claramente no tengo ni el talento ni la billetera. Mi billetera. Mis caderas mienten un montón, las de ella no. ¡Callate, Débora! Vi que... No, no me puedo callar porque esto es muy importante. ¿Por qué? A raíz de su separación y de la cuernea de este Chanta, de este Piqué, empezaron a seguirla en redes, íbamos dándole un visto bueno. Superman, el último Superman, otro superhéroe más que ahora no me acuerdo, y el protagonista de Aulander. Yo no sé si ustedes vieron al protagonista de Aulander, pero diga. Googlelo y ya con eso pongas un colorado divino que te quita la respiración. De verdad, para Shakira, si estás preocupada, porque él dice que la dejó, con los tres candidatos que tienes, Shakira, entre la billetera que tenés, y te sacaste encima este mamerto, como dice Luis, es un mamerto total. Encima, estos señores que están tarrados por un cincel. Igual le importa otra cosa, Shakira. Esa es la infantilada. Va a criticarme bien, habla bien, querido. Bueno, perdón, perdón. Eso es lo que le preocupa a Piqué, que es con qué chica estoy, si estoy con la de 20, si estoy con la mamá del jugador de 18. De Gabi. A Shakira le importa la familia. Exactamente.